Quiero que nos ayuden a que el amor y la paz mundial no sean un sueño imposible. Yo tengo fe porque ustedes nos han hecho creer que los sueños se hacen realidad. Y creo que el mundo muy pronto va a empezar desde cero. ¡Auchigamos Brasil! ¡Auchigamos Brasil! ¡Auchigamos Brasil! No puedo negarlo me llenas con tus besos y tu luz. No puedo negarlo estoy perdiendo por tu amor. Todos mis sentidos y mi forma de pensar están contigo y nada me puede parar. Empezar desde cero, encendiendo el fuego Que me pone a temblar, comenzando de nuevo Convenciendo al tiempo que me dejes suspirar Uno a uno tus besos, va brincando en seco Y te quiero más y más ¿Cuánto daría por ya no alejarme más de ti? ¿Por qué cambiaría todo lo que soy y lo que fui? Todos mis sentidos y mi forma de pensar Están contigo Empezar desde cero, encendiendo el fuego Que me pone a temblar, comenzando de nuevo Convenciendo al tiempo que me dejes suspirar Uno a uno tus besos, va brincando en seco Y te quiero más y más Bañarme en tus sueños, entregando el aire Que me impide respirar, cumplir mis deseos Que me está quemando en el corazón Empezar desde cero ¡Ocho ya me abracé! 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 Empezar desde cero Empezar desde cero Desaciendo el fuego Que me pone a temblar Yo, pensando de nuevo Con el cielo al tiempo Que me dejes suspirar Uno a uno tus besos Uno a uno tus besos Encerro el fuego Y te quiero más y más ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias!